Señor Presidente del Senado de España, señora Vicepresidenta del Congreso de los Diputados, sus excelencias miembros de las Cortes Generales de España, distinguidos invitados, señoras y señores. Me presento hoy ante esta distinguida Asamblea para saludar al Honorable Senado de España y al Honorable Congreso de los Diputados, representación soberana del pueblo español al que traigo el fraterno y cordial saludo del gobierno y del pueblo del Perú. Por efecto de la historia y cultura que compartimos, los lazos que nos unen a España trascienden las vinculaciones que cultivamos a diferencia de cualquier otro país del mundo. Con la llegada del hombre europeo a nuestro continente, heredamos el idioma, la religión y otros elementos que enriquecen la cultura particular y única que reconocemos como peruana. Por su parte, Latinoamérica representa para Europa la extensión, más allá de sus fronteras, de principios, de valores desarrollados a lo largo de la historia que fueron perfeccionándose hasta alcanzar la sociedad democrática, pluralista y que basa sus realizaciones en el más amplio respeto al ser humano. Hace un par de años tuve la satisfacción de visitar Cádiz en ocasión de la Cumbre Iberoamericana y pudimos rendir homenaje a los representantes que venidos de todos los confines de la comunidad española promulgaron la célebre Constitución de 1812 base del constitucionalismo que hoy rige en Latinoamérica y particularmente el Perú consagrando principios y libertades que hoy consideramos obvias pero que entonces significaron un impulso y una inspiración libertaria que se propagó por toda América. Cabe recordar que representantes de nuestra patria aportaron significativamente a este esfuerzo representantes de distintas regiones del Perú que cruzaron el Atlántico para participar en la elaboración de aquel faro de ideas de libertad que iba a representar la Constitución de 1812. Entre ellos debemos mencionar a Vicente Morales Duárez quien fue diputado y presidente de las Cortes y como tal propugnó con brillantez reformas jurídicas, políticas, administrativas fiscales, agrarias, industriales, comerciales e incluso sociales y junto con él emerge la figura de Dionisio Inca Yupanqui descendiente de Tupac Yupanqui quien también ocupó una diputación ambos contribuyeron desde su lugar a la grandeza del Imperio Hispano de entonces. Pero no sólo los peruanos del pasado prestaron su aporte en la célebre Constitución de 1812 también el derecho español tuvo gran importancia en el desarrollo jurídico del Perú basta considerar la larga vigencia de las siete partidas que representaron las leyes civiles fundamentales por lo menos hasta la promulgación del Código Civil de 1852. Durante largos años no hubo otro que el derecho privado que el castellano y de él sin duda hemos adquirido la litigiosidad y una serie de nociones básicas como la propiedad la promesa como obligación y el derecho de todos los hijos a heredar por igual. Del mismo modo la idea del pueblo como legitimador del gobernante proviene de estas siete partidas que fueron la base legal de las juntas de gobierno que surgieron a partir de 1808. Pero la intrínseca relación que mantienen el Perú y España no se remonta solo a la historia sino que palpita en la actualidad. Los estrechos lazos personales de los peruanos que se han establecido en España en las últimas décadas vienen siendo complementados por una nueva corriente de migración española que nuestro país acoge. Sin duda el crecimiento económico del Perú está generando un creciente flujo de españoles que se establecen en nuestro país. Y como telón de fondo está el hecho de que el único país con el cual el Perú mantiene un tratado de doble nacionalidad es España. El cual se fundamenta en la estrecha vinculación histórica que une a ambas naciones. Y hoy esa vinculación entre nuestros con nacionales habrá de acrecentarse aún más con la exoneración de la visa Schengen. En este sentido no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer vivamente el valioso aporte y la participación de los parlamentarios españoles en la consecución de este que es una manifestación de confianza mutua y de integración. Todo lo cual impulsa a nuestros gobiernos a acelerar la búsqueda de facilidades migratorias para peruanos y españoles la homologación de títulos y estudios así como otros regímenes bilaterales ya concretados como es el caso de nuestro acuerdo de seguridad social. Esquemas que están llamado a irse perfeccionando con la buena disposición de ambos gobiernos. En dicho marco cabe resaltar el constante y amplio espacio de cooperación e interacción existente entre este honorable congreso y el Perú. Puedo citar por ejemplo la mayoritaria aprobación que brindaron sus excelencias al acuerdo comercial que suscribió el Perú con la Unión Europea el 26 de junio del 2012 solo unos meses después de la entrada en vigor de su aplicación provisional. Me permito recordar a este respecto que la Unión Europea es uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas y ocupa el primer lugar entre los países con inversión extranjera directa en el Perú gracias en buena medida a la participación de capitales españoles que ocupan el primer lugar desde hace más de 20 años con una inversión acumulada de más de 6 mil millones de dólares principalmente en telefonía electricidad energía y en el sector financiero. Quiero destacar igualmente las diferentes mociones que ha aprobado este honorable Congreso a favor del Perú la más reciente en octubre del año pasado cuando se aprobó en Comisión de Relaciones Exteriores una propuesta para profundizar las relaciones con el Perú destaco también el permanente seguimiento que realizan vuestras excelencias de la situación política social y económica del Perú que considero representan estos vínculos tan fuertemente establecidos entre nuestros dos países de preocupaciones compartidas y búsqueda de soluciones para los problemas comunes que nos aquejan. Asimismo deseo subrayar el excelente estado de las relaciones entre el Congreso de los Diputados de España y el Congreso del Perú el mismo que quedó ampliamente demostrado con la reciente visita efectuada en el mes de abril por una comitiva parlamentaria del Honorable Congreso de Diputados de España en dicha ocasión se pudo suscribir una adenda al acuerdo marco de cooperación interinstitucional entre el Congreso de la República del Perú y el Congreso de los Diputados de España y se trataron temas de interés mutuo sus excelencias no es mi intención abundar en estas líneas con datos de sobra conocido por todos ustedes mi deseo es venir a este Congreso para expresarles que el Perú ha sido y es y seguirá siendo un amigo y un aliado estratégico de España y en este empeño saludo la favorable predisposición que siempre ha tenido este honorable Congreso para con el Perú y con su pueblo el Perú es no les quepa la menor duda un país comprometido con un modelo socioeconómico de apertura e inclusión social en cuyo marco el principal objetivo que sigue mi gobierno es lograr que los beneficios del crecimiento económico puedan y sean disfrutados cada día por un mayor número de peruanos y peruanas España juega en todo ello un papel fundamental a través no solo de la apuesta que ha realizado en el ámbito de la inversión como ya evoqué sino también por la cooperación e innovación ciencia y tecnología la movilidad de los talentos la formación de profesionales peruanos en los más prestigiosos centros universitarios entre otros esperamos que este respaldo continúe en el presente y se fortalezca en el futuro pues estos ámbitos son de vital importancia ya que constituyen los pilares del desarrollo del país y un elemento esencial en el esfuerzo que venimos haciendo para conseguir un modelo educativo que sea accesible a toda la población peruana en este sentido quisiera hacer de su conocimiento que hemos aprobado la ley de promoción de la investigación científica desarrollo e innovación tecnológica mediante el cual las empresas que inviertan en investigación desarrollo e innovación podrán deducir sus gastos hasta en un 175% para el cálculo del impuesto a la renta con ello se busca incentivar en el sector privado una política de capacitación y de investigación de mejoras tecnológicas en la producción de este modo al reiterar la importancia de España en lo que respecta a la inversión extranjera en nuestro país quisiera manifestar que aún existe un gran espacio y potencial para seguir creciendo y fortaleciéndonos mutuamente particularmente a nivel de las pequeñas y medianas empresas y de sectores como la minería el comercio la construcción y el desarrollo de infraestructuras básicas señores senadores y diputados el Perú y España comparten principios y valores elementales que definen los rasgos característicos de nuestras sociedades la democracia la soberanía del pueblo el respeto al espacio del derecho la defensa de los derechos humanos la negación de cualquier forma de terrorismo y la solución pacífica de controversias son líneas fundamentales de nuestro accionar y que nos identifican como países con una visión compartida la actualidad mundial nos confronta día a día a amenazas de diversa naturaleza que se ciernen sobre la población mundial y sobre nuestros pueblos el cambio climático el problema de las drogas el terrorismo asesino son sólo algunas de las principales manifestaciones a las que debemos hacer frente de manera coordinada y conjunta en este sentido esta visita de estado no sólo ha confirmado el excelente nivel de la relación que felizmente mantienen el Perú y España sino que ha establecido líneas estratégicas de cooperación que espero se consoliden en el futuro espero que las semillas que hoy sembramos puedan cosecharse en el futuro próximo y contribuir a brindar tranquilidad a nuestros pueblos que se ven afectados diariamente por estos graves flagelos quiero para finalizar expresar mi sincero deseo de continuar trabajando para profundizar y desarrollar las intensas relaciones que actualmente vinculan a nuestros pueblos basándonos en la confianza la cooperación y el respeto mucho muchas gracias